Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves y en este día de la lección nos presenta lo que son las palabras finales o los consejos del apóstol San Pablo para la iglesia allá en Roma. Pero antes de entrar en el estudio de este día, quiero introducirles, por así decirles, a lo que es la nueva lección de Escuela Sabática. La nueva lección de Escuela Sabática de este próximo año, 2018, el primer trimestre, se titula, bueno, en inglés se llama Stewardship, que significa, podemos decir, mayordomía. Esta lección es una lección realmente muy importante, yo la estaba esperando hace mucho tiempo, es un tema que me apasiona por el hecho de ser contador, administrador y tener algunas cosas relacionadas a este tema. Hablar de este tema, de lo que es la mayordomía cristiana, nosotros pensamos, ah, estamos hablando de los diezmos, de las ofrendas. No, 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 la mayordomía cristiana abarca mucho más, no solamente la alimentación, la economía, la administración, lo que es, podemos decir, hacer lo que se conoce como un presupuesto para estar dentro de nuestros límites financieros y vivir una mejor calidad de vida. Entre los temas que vamos a estudiar este próximo trimestre, en esta lección, se encuentran el tema número uno, lo que es la influencia del materialismo en nuestros días. En el tema número dos, puedo ver, lo quiero y lo tomo. O sea, lo que usted mire, el materialismo, lo quiere, lo desea. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo consumista. Hay un grupo que produce y un grupo que consume. El grupo que consume es el más largo y el grupo que produce es el más corto y eso es lo que hacen muchas veces dinero porque están produciendo más productos, bienes y servicios. En el tema número tres, Dios o mamón. En el tema número cuatro, escape del mundo, en los caminos del mundo. En el tema número cinco, en lo que es la mayordomía allá en el Edén. En el tema número seis, la marca de lo que es el ser un mayordomo. El número siete, honestidad con Dios y el impacto de lo que es, podemos decir, el dar el diezmo y las ofrendas. Este es el tema número ocho y siete. En fin, va a ser una lección muy hermosa, de grande bendición para nuestras familias, para nuestra iglesia. En realidad es un tema que nos importa todo. Así es que los invito a estudiar esta nueva lección de este nuevo trimestre. Vuelvo a lo que es la lección en el día jueves, como ya lo dije y como dijimos que son las palabras o los consejos finales del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 3, vemos una importante verdad de la vida cristiana y lo vamos a leer para poder comprender de qué es lo que está hablando aquí la lección. Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 3, dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prósmeo en lo que es bueno para edificación, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Esto es interesante. Cristo estaba en la cruz y él no pensaba en sí mismo. El apóstol Pablo aquí está invitando a la iglesia en Roma. Le dice, ¿sabe qué? Si usted es fuerte en la fe, lo invito a que sobrelleve la carga de los débiles. Y así va a cumplir la ley de Cristo. Es la ley del amor. Versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para la edificación. Hay una grande, importante verdad cristiana en este tema. Lo que es lo que Cristo dijo. Llevar mi yugo sobre vosotros. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que significa ser realmente, ser un seguidor de Cristo. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, entre otros versículos, podemos encontrar esta misma idea en toda la Biblia. Cristo nos invitó a hacer el bien a aquellos que están en necesidad. Y los débiles en la fe tienen necesidad, pero no lo saben, no lo entienden. Ellos necesitan de nuestra fortaleza. O, mejor dicho, si yo soy débil en una parte, necesito de su fortaleza. Así es que, esto es lo que hace aquí el apóstol Pablo. Pablo, además de esto, al llegar al final de su carta, dice varias bendiciones realmente muy hermosas. Y esto lo encontramos en el mismo capítulo 15, los versículos 5, 6, 13 y 33. El apóstol Pablo dice, el Dios de toda paciencia. Quiere decir, el Dios que ayuda a sus hijos. O sea, Dios tiene paciencia de nosotros. Él soporta nuestras debilidades. Él sobrelleva nuestras cargas. El término traducido como la palabra de consolación, se puede traducir como, o mejor dicho, la palabra que significa paciencia, es upomone. Esto significa que tiene fortaleza, tiene una tenacidad inalterable. La palabra consolación, además de eso, también significa motivación. Dice aquí, el Dios de la motivación es el Dios que anima. El Dios de esperanza. El Dios que da esperanza, fortaleza y fuerza al creyente. Que da esperanza a todo aquel que lo necesita. Así mismo dice, y el Dios de paz, que es el Dios de la paz. Y en quien podemos tener paz, seguridad y confianza. Por eso el apóstol Pablo hace grande énfasis en este tema. Además de esto, además de muchos otros saludos que el apóstol Pablo presenta aquí, en sus términos finales del capítulo 15 y 16 de Romanos, Pablo termina su carta de una manera, podemos decir, maravillosa. Porque lo que hace el apóstol Pablo es dar alabanza, gloria y adoración a nuestro Dios. Por ejemplo, lo encontramos en Romanos capítulo 15, el versículo, vamos a leer del 27. Romanos capítulo 15, perdón, capítulo 16, del 25 al 27. Estaba equivocado con el capítulo 16, dice así, versículo 25. Y aquel que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y que es por la escritura de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezca a la fe. De esta manera el apóstol Pablo termina su carta, pero lo termina de una manera prodigiosa que es alabando, glorificando a nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Pablo termina su carta en gloriosa alabanza a Dios. Dice que los cristianos romanos y todos los cristianos podemos confiar sin peligro para confirmar nuestra condición de hijos e hijas redimidos por Dios, justificados por la fe y ahora guiados por el Espíritu de Dios. De tal manera que tenemos confianza, podemos tener esperanza, podemos tener animación, podemos tener motivación, porque es un Dios que se mantiene paciente, inalterable, a pesar de los débiles en la fe, a pesar de aquellos que crean conflictos, a pesar de aquellos que dudan, a pesar de aquellos que se sienten inseguros, el apóstol Pablo está confirmando, somos hijos e hijas de Dios, los fuertes están allí para soportar, para mantener a los débiles. De esta manera, dice aquí, si Pablo sabía bien lo que era la apostasía realmente, muchas veces nosotros no lo sabemos, pero el apóstol tenía paciencia, el apóstol tenía un objetivo, una manera, podemos decir, objetiva de alcanzar, no solamente a los romanos, sino como pasó con los gálatas. Él tenía una preocupación por la iglesia, que no se desviara del buen camino, que mantuviera la fe, que mantuviera la esperanza, que mantuviera la confianza en el Señor. Aquí dice, lo que sí importa es, o sea, no importa otros temas que está hablando la foto Pablo, dice, lo que sí importa es que el protestantismo nació de estos versículos, y que en ellos, y que en ellos, los que procuran permanecer fieles a Jesús, han tenido y tendrán el fundamento bíblico, sobre el cual basar su fe y compromiso. En otras palabras, la salvación es por fe, ha sido por fe y será por fe. Este es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ofrece. ¿Quieres ser tú justificado? ¿Quieres tú ser salvado? Confía en los méritos de Cristo. Toda la carta de Romano se basa en eso. Es por fe y para fe, no es por obra de justicia para que nadie se gloríe. Podemos confiar y estar seguros que el Dios de toda consolación, el Dios de toda paciencia, nos da la motivación y la esperanza para tener paz y seguridad en medio del caos de este mundo. Por lo tanto, tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!